¿Qué pasa, gente? Vamos hoy con nuestro vídeo de dos minutos dedicado a saber lo que son los atlantes y las cariátides. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que en los edificios tenemos elementos sustentantes, es decir, son aquellos que se dedican a recoger el peso de los arcos, de las bóvedas o de las estructuras arquitrabadas. Estos elementos más conocidos son las columnas, por ejemplo, los pilares o más adelante algunos otros como, por ejemplo, los contrafuertes o los arbotantes en diferentes momentos arquitectónicos. Dentro de estos elementos sustentantes, también desde época griega y romana, se usaban figuras humanas, es decir, en vez de una columna que sería como más estilizada, más redondeada, ¿sabéis? Se utilizaba como fuste el cuerpo de una persona. En el caso de que sean hombres, se llaman atlantes y, en vez de capitel, lo que tendríamos es la cabeza de un hombre, que es la encargada de sostener esa estructura arquitrabada o bien, por ejemplo, una estructura de arquerías o de bóvedas. En el caso de que sea una mujer, se llama cariátide. Tenemos un templo muy conocido que se encuentra en la Acrópolis de Atenas y que está todo realizado con cariátides, es decir, como si fueran columnas pero sujetando una estructura arquitrabada. Digamos mucho más elegante, mucho más bonito, ¿no? Más estilizado. También existía una figura que se llama Hermes o Herma. El Hermes o Herma consistía en un pilar de forma cuadrada o rectangular sobre el cual se colocaba un busto. Normalmente el busto, la cabeza, era del dios Hermes. Servía para decorar, en muchos casos, para hacer indicaciones en el camino, para marcar diferentes distancias o, como os digo, para adornar los jardines de una casa. Bien, tenemos numerosos ejemplos tanto de estas figuras atlantes como cariátides. En España no tenemos más que ir a Úbeda para contemplarlos, tanto en la sacristía de la Iglesia del Salvador como en el Palacio Juan Vázquez de Molina. Muy bien, pues espero que os haya aclarado. Dale al like si os gusta el vídeo, compartirlo. Por favor, suscribiros al canal y nos vemos en nuestro próximo vídeo de dos minutos.